Nos dan dos rectas y tenemos que calcular la distancia que hay entre dos rectas. Las rectas tienen que ser paralelas porque si no la cuestión esta es una tontería, no tiene sentido. Distancia entre dos rectas. ¿Te parece bien que yo llame a R, perdón? ¿Te parece bien que yo R diga que es, ahora bien, eh? Diga que es esta recta. X más dos Y menos uno igual a cero. Ecuación de la recta escrita en su forma general. Y esta otra recta paralela a R. X más dos Y igual a cero. ¿Vamos a por ello? Mirad. Un mandril entrenado usando una fórmula, que la voy a escribir aquí ahora mismo, un segundo, eh? Si nos dan una recta escrita en su forma general. Y otra recta escrita en su forma general. Y ambas son paralelas. Entonces, la distancia entre esa recta y esta otra es igual a una cantidad positiva. Para que sea positiva, voy a meterla ahí en valores absolutos. Mira. Esta es, pues, esta es la recetona de la abuelona que tú tienes que conocer. Mejor, mejor dicho. Con que esté el valor absoluto en el numerador nos vale. Con esto, absolutamente sin entender nada, sin saber qué es lo que estamos manejando, aplicando una receta... Iba a decir, ¿estúpida? Bueno, ¿estúpida? Es que, ojo, que nos da la distancia entre dos rectas sin saber absolutamente nada. Bueno, pues, aplicando eso, vamos a calcular la distancia para este caso particular. Claro, después de poner pingando al uso de formulotas como esta, sin entender nada, voy a hacerlo de forma razonada. Un momento, eh? Un momento. En nuestro caso, C prima, mira, esto sería C, C igual a 1, perdón, menos 1, C, C prima igual a 0, A igual a 1 y B igual a 2, ¿verdad? Aquí estaría A, aquí estaría B, aquí estaría C, C, A prima, B prima y C prima, mira, 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 voy a ponerlo así para que no nos huyemos, ¿sí? Aquí está todo lo que necesitamos. Entonces, esa distancia que estamos buscando es 0 menos menos 1 raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, 1 positivo, no haría falta valor absoluto, y aquí raíz cuadrada de 5. Esto, unidades, o incluso racionalizando, aunque ahora no viene a cuento, matarse aquí, tendríamos esto. Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Lo mismo. Dos formas de escribir lo mismo. Las cosas como un mandrí. Lo cual no quiere decir que sea malo, tampoco. Porque está de moda ser un mandrí. Y bien guapos y peludos que son, ¿eh? Jolín, jolín. Venga, voy a borrar, voy a borrar. Y vamos a estar ahora, pues varios minutos, dando vueltas a este ejercicio para llegar al mismo resultado. Claro, un mandrí jamás será capaz de seguirnos. Porque hay que pensar, hay que pensar, y pensar es lo peor del mundo. Claro, 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 vamos, voy a contar mi estrategia. Tenemos dos rectas, son ambas paralelas. Voy a extraer dos puntos de la recta R. A través de estos dos puntos voy a obtener un vector director. Bueno, podría estar aquí, o aquí, o allá. Es decir, un vector paralelo a la recta R. Voy a llamar a ese vector V. Después, a través de V, voy a conseguir un vector perpendicular a V. Que voy a llamar N. Y luego, voy a extraer un punto de S cualquiera. Voy a llamarlo P. Con P y con ese vector, voy a conseguir la ecuación de una recta. Que es perpendicular a S y a R. Y mira, bien podría ser esta, ¿verdad? Una recta que tiene este vector director y pasa por P. Esta recta va a cortar, esta recta que voy a llamar T, va a cortar a S y a R. A S en el punto P y a R en otro punto Q. Pues bien, si yo soy capaz de hallar la distancia que hay entre P y Q, habré hallado lo que me están pidiendo. Y todo esto es de forma razonada, paso a paso. Construyendo vectores perpendiculares unos a otros, este vector es el vector director de una recta que necesito, porque esa recta es perpendicular a ambas rectas que hay aquí que son paralelas. Y al ser T perpendicular a R y S, estos dos puntos son, o tienen una distancia, la mínima, la más cercana entre R y S. Veis, cualquier otra recta T que no sea perpendicular a R y S, pues ya no nos daría esa distancia entre R y S. Venga, vamos a dar este millón de pasos para llegar exactamente a lo mismo, después de estar tal vez más de 10 minutos haciendo cosas. Pero claro, hay una diferencia muy importante, que haciendo las cosas de forma razonada, estamos convirtiendo un ejercicio patatero en oro molido, absolutamente oro molido, dando un repaso completísimo a la geometría analítica en el plano. Venga, vamos a por ello, vamos a por ello. Mirad, paso por paso tenemos una recta R, tenemos una recta S, ambas rectas son paralelas. Oye Juan, puestos a razonar, explica por qué son paralelas estas dos rectas. Respuesta, son paralelas porque tienen la misma pendiente, por ejemplo. O sus vectores directores son paralelos, lo que tú quieras. Vamos a ver que tienen la misma pendiente. Mira, si esta ecuación la escribo de esta manera, ipso facto tendré el valor de la pendiente, eso es la pendiente. ¿Te importa que lo haga lo bestia? Es que, la verdad es que no es el objeto de nuestro ejercicio. Esto, escrito de la forma que has visto aquí, pues es directamente menos un medio por X más un medio. Y esto, puesto de la misma manera, y igual a menos un medio dividido entre X. ¿Veis? La pendiente es igual, son paralelas, ya está. Ya está. A lo que iba. Voy a calcular dos puntos de la recta R. Para continuación, hallar un vector director de R. Lo voy a denotar así. Venga, dos puntos marchando. Punto 1. Yo, si digo que Y sea igual a 0, si Y es igual a 0, entonces tengo que X es igual a 1. ¿Verdad? Si Y es igual a 0, tengo X menos 1 igual a 0. Es decir, X es igual a 1. Bueno, ya tengo aquí un punto. El punto A, 1, 0. Venga, vamos a calcular otro punto. Hemos calculado un punto, voy a llamar a ese punto, y ahora vamos a por el punto B. Y a través de A y B calcularé el vector director de R. Un vector director de R, porque cada recta tiene infinitos vectores directores. Si, si, déjame ver, déjame ver. Si X es igual a, si X es igual a 3, si X es igual a 3, pues tengo, tengo 3 menos 1 es 2. Así que Y será, Y será igual a menos 1, ¿verdad? 2 y menos 2 igual a, más 2, quiero decir. Si, 2 y más 2 igual a 0, efectivamente, efectivamente. Aquí está nuestro punto B. 3 menos 1. Con estos dos puntos, puedo calcular un vector, que será el vector director, un vector director de la recta R. Para calcular el vector director, resto esta componente de esta, por ejemplo, y esta menos esta. Es decir, el vector director, o uno de los vectores directores, puedo escribirlo de la recta, puedo escribirlo así. 2 menos 1. 2 menos 1. Tómalo, tómalo. 2 menos 1. Y ahora, ahora, que tengo ese vector director de esta recta, o de esta otra, porque ambas rectas comparten los vectores directores, son todos paralelos a las rectas, claro. Yo voy a calcular con este vector, el vector normal a este vector. Y voy a denominarlo así. Esto lo borro porque ya no hace falta. Si el vector V tiene esta dirección y sentido, el vector N va a tener, por ejemplo, esta dirección o sentido. V podría ser así, ¿eh? Vale, no hay ningún problema. Aquí lo importante es la dirección. El caso es que N bien podría ser así. N y V son perpendiculares. Hay que saber esto. Dos vectores son perpendiculares si su producto escalar es igual a cero. Estamos buscando el vector N. Vamos a suponer que tiene de componentes A minúscula, B minúscula, ¿vale? Así que, si nosotros hacemos este producto escalar entre V y N, pues tendríamos 2 menos 1 vector, perdón, el producto escalar, AB, AB, y esto igual a cero. Operando, producto escalar, repito otra vez, 2A, esto por esto, más, esto por esto, menos 1 por B igual a cero. Es decir, 2A menos B igual a cero. O, lo que es lo mismo, 2A es igual a B. Mirad, esto nos proporciona infinitos vectores que son perpendiculares a V. Pero queremos solamente uno. O si por ejemplo, eh, cero, cero, no puede ser, eh, cero, cero no puede ser. O si importa que haga, por ejemplo, B igual a 2, no podría ser B igual a cero, porque esto nos daría el vector cero, cero, y eso no puede ser, lo repito. O si importa que yo diga que B es igual a 2. Si B es igual a 2, ¿qué tenemos? Pues 2A igual a 2. Es decir, A igual a 2 dividido entre 2, igual a 1. Si B es igual a 2, A es igual a 1. Luego, ya tenemos nuestro vector director. Vector director de una recta que vamos a conseguir ahora. El caso es que N es el vector perpendicular a V, o uno de los vectores perpendiculares a V. Y sus componentes, lo voy a escribir aquí, sus componentes son, pues, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Toma, tómalo, tómalo. Tenemos esto. Borramos aquí, damos más y más, más y más pasos. Bueno, chicos, nos vamos a montar una recta cuyo vector director es esto y que pase por un punto cualquiera de S. ¿Vale? Y esa recta, que voy a llamar T, ya lo anticipo, esa recta, pues, va a ser perpendicular a S y a R. Es decir, los puntos de corte entre T, que es la recta que voy a calcular yo ahora. Los puntos de corte entre T y estas dos rectas nos va a proporcionar la distancia mínima que hay entre R y S. Es vital que entiendas lo que estoy diciendo, porque es el meollo de todo. Y aquí no estamos utilizando fórmulas, aquí estamos razonando las cosas. Tienes que entender lo que trato de explicarte. ¿Vale? Vamos, vamos, N es igual a esto y vamos a extraer de S un punto cualquiera. Venga, nos fijamos en S y extraemos un punto cualquiera. ¿Qué pasa, eh? Me fijo en S. ¿Qué pasa si X es igual a 0? ¿Qué pasa si X es igual a 0? Pues tendría 2Y igual a 0. Es decir, Y igual a 0. Si X es igual a 0, Y es igual a 0. Luego, un punto, un punto de S es el 0, 0. Voy a dibujarlo aquí. Vale. Vale. Esto lo quito ya. Esto lo quito ya. Esto era R, ¿verdad? Bien. Estoy a punto de calcular la ecuación de una recta con este vector, director, y que pasa por este punto. Venga. Esto es megabásico. ¿Cómo construir la ecuación de una recta con este vector y que pase por este punto? Pues mira. Hay muchas formas de hacer esto. Yo puedo partir de la ecuación vectorial. Punto 0, 0 más cualquier número real que multiplica a este vector. Mira. Esta es la ecuación vectorial de una recta que tiene este vector y pasa por este punto. Podría haber utilizado otras cosas. Esto es una de ellas. Esto se puede escribir así en forma paramétrica. X igual a 0, X igual a esto, más esto. Y igual a 0, más esto. Es decir, es decir, X es igual a lambda y es igual a 2 lambda. Si yo despejo de aquí lambda, voy a obtener que lambda es Y igual a 2. Fíjate. X, eh, lambda es X. Lambda también es Y dividido entre 2. Luego, esto y esto ha de ser igual, ¿no? X ha de ser igual a Y dividido entre 2. Entonces, opero un poquitito. 2X igual a Y. O, escrita la ecuación... Esto ya es la ecuación de una recta, la recta T. O, escrito de esta manera, nuestra ecuación T, pues 2X menos Y igual a 0. Espera, que se vea. Se ve, se ve. Venga, que ya tenemos, ya tenemos lo que queremos. Tenemos dos rectas y una recta perpendicular a ambas rectas, que es la recta T, que tiene esta ecuación. Muy bien, muy bien. Y, y, un paso más. ¿Cuál es el punto de corte entre, entre T y R? Porque esta, esta recta, espera que voy a borrar esto. Esta recta T pasa por P. Es decir, es perpendicular a R y a S. Recta T, recta S, recta R. Quiero este punto, el punto de corte entre R y T. Cuando yo tenga este punto de corte, mira, voy a llamar este punto de corte Q. Cuando yo tenga este punto de corte, simplemente me quedará calcular la distancia que hay entre dos puntos. Y, precisamente, eso es lo que me pide. Porque la distancia entre estos dos puntos realmente es la distancia que hay entre R y S. Sí, ya lo sé, que llevamos media tarde razonando, dando millones de pasos. Pero, te lo aseguro, este es el camino más rápido hacia el éxito. No aplicar una fórmula que no te hace ser mejor que un mandril entrenado. Lo repito. No nos engañemos. Venga. Juan, venga, termina. Termina, que estoy perdiendo pelo yo también contigo. Termino. Termino. Q, Q, para hallar Q, tenemos que operar T, I, R. Venga, chicos. X más 2Y menos 1. El punto de corte entre esas dos rectas. 2X menos Y igual a 0. Voy a multiplicar esta ecuación por 2. Hay muchas formas de resolver este sistema, ¿eh? Yo voy a multiplicar por 2 esto. Mira, multiplicando por 2 tendría aquí 4, aquí menos 2. Y yo ahora he multiplicado por 2 ambos miembros. Lo que haga en un miembro lo hago en otro miembro. Propiedad de la igualdad. Esto siempre lo digo en este canal. Ahora sumo estas dos ecuaciones. 5X menos 1 igual a 0. Esto y esto, bispas con as. X, ¿a quién es igual? Pues un quinto, un quinto. Y si X es igual a un quinto, ¿a quién es igual? Y, pues, puedo ir a cualquiera de estas dos ecuaciones y lo tengo. Mira, esta ecuación es equivalente completamente a esta, ¿eh? Si X es igual a un quinto, yo voy a utilizar esta, 2 por un quinto menos Y igual a 0. Es decir, dos quintos igual a Y. Ya tengo el punto Q. Un quinto, dos quintos. ¡Tómalo! ¡Tómalo! Y ahora, ¿y ahora qué? Pues el último paso. Distancia entre Q y P. Distancia entre Q y P. Venga, borro. Borro. Espera. Por cortesía, voy a dejar aquí escrita T, 2X menos Y igual a 0. Vale, ya está. Ya está. Distancia entre Q y P. Por supuesto, que esto también se puede mega razonar. Te hago un pequeño croquis. Si esto es P y esto es Q, por ejemplo, A, B, C, D, resulta que aquí hay un triángulo rectángulo. La distancia que hay entre P y Q es una hipotenusa. Pues bien, los catetos serían, déjame ver, C, C menos A, y este otro cateto sería D menos D. Entonces, aplicando Pitágoras, podría decir que esto, que he llamado D, es igual a, ¿eh? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Despejando D tendría esto. Venga, aplico esta formulota. Aplico esa formulota. Nuestro caso. Claro, esto positivo siempre. Distancia entre estos dos puntos. Pues mira, por ejemplo, esto menos esto al cuadrado más esto menos esto al cuadrado y ahí está dentro de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de eso. Aplicando el teorema de Pitágoras, muchachos. Es decir, distancia entre estos dos puntos igual a raíz cuadrada de un veinticincoavo más cuatro, cuatro, cuatro veinticincoavos. ¿O lo que es lo mismo? Cinco veinticincoavos. ¿O lo que es lo mismo? Raíz cuadrada de veinticinco. Cinco. Unidades de longitud. ¡Toma! Lo mismo que habíamos obtenido al principio. Pero claro, al principio lo habíamos obtenido en tres segundos. Aunque ya he dicho que ese es el modo mandril. Lo cual no nos lleva nada lejos, ¿eh? No nos lleva nada lejos. Bueno, pues aquí está, aquí está lo que quería contarte. Un momento, porque yo ahora mismo estoy buscando otro ejercicio. Es que antes de irme quiero dejarte un ejercicio, ¿eh? Venga, anda, voy a sacármelo un poco así. Muy parecido a este, por supuesto. Mira, ¿eh? Nos dan dos rectas. Cinco X menos Y más dos igual a cero. Ahí está una recta. Aquí está otra. R, R, S. Pues, pues, cinco X menos Y. Un momento, un momento. Diez X menos dos Y. Así me gusta más. Menos tres igual a cero. ¿Me haces el favor de decirme cuál es la distancia entre R y S, por favor? Vamos. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando. Y, eh, dos cosas, dos cosas más. Bueno, una más, porque lo de comentarios, ya lo he dicho, ¿eh? ¿Quieres más ejercicios de geometría analítica en el plano? Todo razonadito, todo masticadito. En la descripción de este vídeo, dejo un link a mi lista de reproducción de geometría analítica en el plano, ¿eh? Venga, ahora sí. Vamos, vamos. Vamos. Nos vemos pronto.